hola bienvenidos a un nuevo vídeo de doctor random espero que se encuentren de maravilla porque hoy les traigo un nuevo reto pareciera extraño que hace unos años viéramos a nuestros superhéroes favoritos salidos de los cómics directamente a la pantalla grande y es que últimamente son un elemento importante para el cine y televisión debido al gran cariño y respeto que le tenemos a cada uno de ellos y tal parece que todos adoran a los superhéroes pero en realidad son tan fanáticos como creemos a continuación les mostraré algunas de las voces de los distintos superhéroes de marvel y dc comics tu deber en este reto es adivinar a qué personaje pertenece cada voz pero muy atento porque te mostraré voces tanto de superhéroes como de villanos comencemos ajá qué graciosos han ya deja de bromear tú mismo dijiste que no hubiera bromas y saben que yo quiero morir soy joven hay cosas que quiero hacer eso es lo que sí y saben que yo quiero morir soy joven hay cosas que quiero hacer eso lo que siento que no aproveche realmente ni la tierra la sustancia más versátil del planeta y lo usaron para crear un frisbee típico de los humanos la sustancia más versátil del planeta y lo usaron para crear un frisbee típico de los humanos me cree un animal estúpido que lo sé yo no les dije que me crearan yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme en me creé un animal estúpido que lo sé yo no les dije que me crearan ese es mi secreto capitán siempre estoy enojado ese es mi secreto capitán siempre estoy enojado evacuen la ciudad activen todas las defensas y denle al hombre un escudo evacuen la ciudad activen todas las defensas y denle al hombre un escudo como dicen que mate a todos y escape lo siento como dicen que mate a todos y escape lo siento avance en el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene avance en el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene tú me presionabas para guiar al equipo pero los líderes hacen que mora gente yo peleé siempre tú me presionabas para guiar al equipo pero los líderes hacen que mora gente yo peleé siempre si eres horrenda y te aman de verdad sin duda te aman por quien eres la gente hermosa no sabe en quien confiar si eres horrenda y te aman de verdad sin duda te aman por quien eres la gente hermosa no sabe en quien confiar escucha quería ver si podías emitir una no sé un mensaje acuático ya sabes no sé le hablas a los peces escucha quería ver si podías emitir una no sé un mensaje acuático ya sabes no sé le hablas a los peces ¿qué tal les fue en este reto amigos? ¿les pareció fácil o difícil? si te crees un verdadero crack trata de adivinar esta última voz si sabes la respuesta escríbela aquí abajito en los comentarios esto es todo por hoy pero no me voy antes sin mandar algunos saludos saludos para papu acosta saludos hasta querétaro para davius saludos para juankai omega somos annie y monce guajalupe esqueda robincraft ayala cristian belis saludos para susy choy vero guza y un saludo para ausdijos gamer si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activar la campanita a continuación te mostraré un par de vídeos que podrían ser de tu agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver